Hola familia, soy Eva Luna y les quería contar que voy a ser parte de la primera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música y estoy tan pero tan honrada de ser parte de esta noche tan especial al lado de mujeres increíbles que admiro demasiado así que quería hacerles este vídeo para invitarlos a que sean parte de esa noche con nosotras va a estar increíble, el 6 de mayo en Miami, no se lo pueden perder, un beso gigante